¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Cómo se supone que... ¡Para! ¡No! ¡Ey! ¡Para! Detenerme, el juego está por iniciar ¡Bienvenido a Hejv mortal! Me cerro el juego la hija de p... AHORA VA A VER Dos veces en serio? Jajajajaja Hajajaja, sabes que mejor siryo, yo juego por mi cuenta antes de que... No, ese es mi trabajo Si, lo voy a cerrar No, no cierres mi juego Que, que, que carajo Bueno, bueno, si, si, pero vuelve al juego Yo haré, y más te vale No equivocarte Eh, ok, yo mejor termino esto antes de que regrese Después de una épica batalla Lucha Voy a hacer la ruta pacifista ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que perdonarme cambiara mi mentalidad? Matarme es la única manera Mira, pibe, estoy haciendo esto porque quiero la ruta pacifista Si no, ya te hubiera arrancado cada pítalo Con mucho goce y disfrute Flowey ha huido Cagona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!